La oposición fracasó con su guerra sucia. 73% apoya a AMLO en la lucha contra el COVID-19. Según la encuesta de Buendía y Laredo, el 73% de los mexicanos respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador en la estrategia que ha tomado para combatir el COVID-19. Este dato es muy importante, pues durante las últimas semanas distintos opositores han intentado desprestigiar la estrategia del gobierno federal contra el SARS-CoV-2, ya sea con ataques hacia la viabilidad de las medidas tomadas o creando noticias falsas. La encuesta de Buendía y Laredo muestra que el 73% está de acuerdo con la ampliación de la cuarentena al 30 de mayo y el 82% considera que las medidas para disminuir el contagio son positivas. En cuanto a las medidas para reactivar la economía del país que provocó el COVID-19, el 62% considera que son las adecuadas. La mitad de los mexicanos está preocupado por la situación que está provocando el COVID-19 y considera que los ingresos de sus familias podrían disminuir por las consecuencias que está dejando el virus. El 70% de la población muestra la encuesta de Buendía y Laredo piensa que el gobierno de AMLO no debe contratar deuda. La misma proporción considera que en caso de haber una crisis mayor, la refinería de dos bocas podría cancelarse para apoyar a la gente que pierde sus empleos. La encuesta de Buendía fue telefónica con 449 entrevistas efectivas. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.